Que yo deje de mirarte así Cuando tú quieras que te deje descansar de mí Porque no, pero que deje de quererte no No me lo pidas Es imposible que yo deje un momento de pensar en ti Ya no es posible, para mí es imposible prescindir de ti Y es que yo te quiero y como soy No hay posibilidad de cambios Yo soy como soy Y como tú me quieres yo no soy Sin posibilidad de cambios Yo soy como soy Puedes pedirme cualquier cosa que tú quieras Que te juro que allí estoy Pero que deje de quererte no No me lo pidas Que te dé Que te deje de agobiar así Cuando tú quieras Que me limite a que me llames tú Lo puedo hacer Pero que deje de quererte No, no me lo pidas Es imposible que yo deje de quererte Es imposible que yo deje un momento de quererte Mi amor Ya no es posible, para mí es imposible prescindir de tu amor Y es que yo te quiero y como soy No hay posibilidad de cambios Yo soy como soy Yo soy como soy Y como tú me quieres yo no soy Sin posibilidad de cambios Yo soy como soy Puedes pedirme cualquier cosa que tú quieras Que te juro que allí estoy Pero que deje de quererte Que deje de quererte No, no me lo pidas 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 Gracias por ver el video.